Y ahora tú vienes buscando Lo que más quería Estás metido en la bebida Estás metido en la bebida Y ahora tú vienes buscando Lo que más quería Vete de mi vera que no quiero verte Vete de mi vera que no quiero verte Vete de mi vera que no quiero verte Se ve bonita y tan orgullosa Se ve querer y se pone celosa No le conviene que yo vaya a verla Porque esta noche ya sabe de huelga Pero ve lo que tiene Pero ve lo que tiene Por culpita de los senos Estás metido en la bebida Y ahora tú vienes buscando Lo que más quería Por culpita de los senos Estás metido en la bebida Y ahora tú vienes buscando Ay, lo que más quería Estás metido en la bebida Estás metido en la bebida Y ahora tú vienes buscando Ay, lo que más quería Y vienes esa niña Y vienes esa niña Que anda por ahí Qué bonita tiene Sarte y la uva Y vienes esa niña Que anda por ahí Qué bonita tiene Sarte y la uva Sabes que los amas Y me encantan los amas Que tú te ve, que tú te ve Que tú te ve, que tú te ve que tú te ve, que tú te ve bien buena, que tú te ve, que tú te ve... DJ Jose. Por culpita de no sé, estás metido en la bebia, y ahora tú vienes buscando ahí lo que más quería. Por culpita de no sé, estás metido en la bebia, y ahora tú vienes buscando ahí lo que más quería. Y con la materia Toma, toma Es como A ver A ver